Esteban, Duño, Marcos y Alombre, El Barranillo Esteban, Duño, Marcos y Alombre, El Barranillo Esteban, Duño, Marcos y Alombre, El Barranillo Esteban, Duño, Marcos y Alombre Esteban, Duño, Marcos y Alombre Esteban, No les hago respuesta Ni que campeones con títulos nombrados Mentirosos, encusteros Para que sean campeones Tienen que competir conmigo Con el dinero El verdadero campeón de Barranillo Ustedes lo saben, señores campeones del mal camino ¡Gracias! 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 ¡El rey! ¡Otro! ¡Otro! ¡Éxito! ¡Éxito! ¡El león de la salsa! ¡El sueño! ¡Chilla! ¡Gracias! No, 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 no No, pero sea tan esmero Ese píxido que acabas de poner No es negu実u Mentiroso Con mausica Carretillero Calabacero Asto como el incidente Ag Audio Acorde 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!